¿Qué es o qué será Shingeki no Kyojin Fly? Kawakubu Shintaro, la mano derecha de Isayama, quien le recomendó ver Hajime no Hippo para perfeccionar el estilo de batallas que vimos, como lo sería Rainer contra Eren, estas batallas tipo UFC, por lo tanto estamos hablando de la mano derecha en el desarrollo de toda la obra. Pues bien, Kawakubu Shintaro ha dicho que durante los 13 años de publicación de la obra hizo una promesa a todo el staff y que dicha promesa se cumplirá y tendremos toda la información el próximo mes. Este video es para hablar de todas las especulaciones que han salido que seguro habrás visto por ahí. Muchos dicen que Attack on Titan Requiem es real, que habrá una continuación, que al final no les gustó. Pues bueno, la verdad es que de momento no hay nada confirmado, pero lo que sí está confirmado es una ova en la cual se contará una historia de Annie, Levi y Mikasa. Esa ova tiene más detalles por dar, ya que yo tengo la duda de si será una ova en la que aparecerán los tres personajes o si será una ova para cada personaje, como ocurrió con Lost Gears, que fueron tres capítulos y nos contaban una historia de Mikasa y otra historia de Annie, que eran separadas, o sea, no tenían nada que ver, pero ambas historias se contaban al mismo tiempo. Yo tengo la duda acerca de si será de esa manera y esto ya está confirmado desde el 2021. Por lo que siendo muy optimistas, este spin-off podría tener finalmente un anuncio y más detalles que nos volarán la cabeza, de tal forma que los tenga que dar la mano derecha de Sayama, quien dibujaba el manga, así que esto no creo que esté tan orientado hacia la parte 2 de la temporada final. Pero bueno, vamos con todos los detalles y espérate un mes y no te creas todo lo que sale en internet. No hay nada confirmado, ¿vale? A través de su cuenta de Twitter, Kawakubo Shintaro, quien fuese editor del manga de Shingeki no Kyojin, hizo un anuncio. Ya que se cumplieron los 14 años que comenzó la publicación de la serie, él finalmente podrá cumplir una promesa que hizo a todo el equipo. Esta promesa viene con una cuenta llamada Shingeki no Kyojin Fly. Muchos han estado especulando acerca de qué podría ser esto. Como dice la descripción, tendremos toda la información hasta el día 4 de octubre de este año, es decir, en menos de un mes. Como adelanto, tenemos esta imagen inédita de Eren, Arvin y Mikasa mirando hacia un punto fijo con un fondo blanco. Está clara que es una ilustración de Hajime y Sayama. Ambos se encuentran antes del arco de Marley. Hay que recordar que el arco de Marley fue animado por Studio Mappa y With Studio, tuvo bastante influencia en el inicio y el desarrollo de todo el manga de Hajime y Sayama. Algo que yo he argumentado podría haber llevado o orillado al final en 2021. Final con el que muchos no estuvieron del todo conformes. La verdad es que hay varios proyectos en puerta que podrían venir con este anuncio. Muchos hablan acerca de un trailer o fecha de la parte 2 de la conclusión animada por parte de Mappa. Pero viniendo el anuncio de Kawakubu Shintaro, no creo que sea relacionado con el anime. Puede estar relacionado a otro proyecto como lo es el spin-off que habían anunciado. O la OVA, o AT, más bien.